Hola corazones, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio El Tarot de Jazmín. Yo soy Jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día, muchas gracias. También para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas, pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí. Bien corazones, hoy seguiremos con los videos de personas ausentes y toca el caso de una chica llamada Diana Aguilar, quien nos dejó su caso en varios comentarios de mis videos, ya que su hermano está desaparecido desde hace más de un año y ella nos cuenta lo siguiente. Hola, él es mi hermano y se encuentra desaparecido. Se llama Jesús Arturo Aguilar Parada, nació el 15 de junio de 1997. Les pido de favor que me apoyen para que la señorita Jazmín me apoye para saber de su paradero, ya que no sabemos nada de él desde el 22 de abril del 2022. Bien, como lo menciona su hermana, él es Jesús Arturo Aguilar Parada, de 26 años actualmente, quien lleva ya un año y siete meses ausente. Lo único que sabemos es que Jesús se movió a Mazamitla, Jalisco, el 16 de febrero del 2022 para trabajar y ahí estuvo laborando hasta el 22 de abril del 2022, cuando llamó a su familia a eso de las 8.30 de la mañana, como acostumbraba hacerlo para avisar que se iba a trabajar, pero ya no se supo más de él después de esa llamada y hasta la fecha. No hay ninguna pista de su paradero. Su familia está muy activa en redes sociales buscándolo, sin embargo, aún no han podido saber qué pasó con él. Es por eso que hoy aquí en el tarot de Jazmín vamos a conocer qué pasó con Jesús Arturo Aguilar Parada. Hola corazones, recientemente Facebook hizo cambios en las notificaciones y a muchos ya no les aparece cuando subo un video nuevo. Para activarlas es muy sencillo, solo entran a mi página, seleccionan el último video que subí, al lado del nombre de la página les va a aparecer una campanita, las seleccionan y después le dan a todos los videos y así sabrán cuando subo un video nuevo. Pues bien corazones, vamos a mover las cartas. Recuerden, mis amores, he subido comunicados en donde yo les comento que ya no puedo subir tantos videos como antes, yo lo hacía de personas ausentes, porque pues a la familia también a veces le incomoda o no le gusta, entonces por eso he dejado un poquito de hacer estos videos, pero ahora los selecciono con más cuidado y pues que sea la familia quien los pida, es para mí como más seguro, ¿sí? Aquí ya me proporcionaron su fecha de nacimiento, también la fecha en que desaparecen. Vamos a ver qué dicen las cartas, concentramos, perdón, concentrados en la lectura, porque sabemos de andemano que él no está presente y que otra cosa, ya lo deben de saber, que no nos está dando su autorización, ¿verdad? Para indagar en su vida, siempre vamos a tener la necesidad de que nos den la autorización, por eso es un poquito difícil indagar en la vida de personas que no están presentes en su consulta. Bueno, aquí nos habla de un hombre, rey de bastos y el ocho de bastos. Vamos a ver qué nos quieren decir estas cartas. Para todos los que estén aprendiendo a leer el tarot, pues estas son como las leyes que se mueven en el tarot, ¿sí? Siempre vamos a necesitar la autorización de la persona y la persona no está presente. ¿Cómo la vamos a tener? Alma con alma. Y si a esta persona no le gustaba este tipo de cosas, como lo esotérico, es un poquito más difícil indagar. Si le gustaba mucho, fue a lecturas en algún momento, bueno, pues entonces va a ser más como esa apertura, ¿sí? Bien, pues las cartas me dicen que Jesús Arturo, en donde él estaba trabajando, a donde él se movió, se cambió, empezó a tener muchos conocidos, pues como un chico de su edad. Aquí tenía muchos conocidos en su área laboral o donde él se movía y también amigos, ¿no? Que pues también fue seleccionando quiénes eran sus amigos. Pero no todos eran sus amigos, ¿sí? Algunos disfrazados, ¿verdad? De buenas personas, este, y él pues tan joven como que no podía él como distinguir, ¿sí? Aquí me habla que se movía en un círculo de gente que también peligrosa, ¿va? Estos amigos con los que él convivía, bueno, pues ellos se dedicaban a cosas ilícitas, movían cosas ilícitas, pero también como que aquí me marca como también si fueran... Todo ese tipo de cosas. Creo que él pues no distinguió muy bien qué tipo de amistades se estaban moviendo en su círculo o estaba en un lugar muy pesado también, ¿eh? Esto nos puede estar hablando. Entonces, aquí, bueno, pues yo veo... A él lo levantan. Yo lo veo como imposibilitado para salir de un lugar en donde a él lo tienen. Pero el tarot no marca tiempos, ¿sí? Aquí nos dice, como que a mí me dicen las cartas que a él lo tienen como reclutado en un lugar donde están trabajando, pues estas cosas ilícitas, como si fuera un laboratorio ilícito, ¿sí? Es lo que me dicen las cartas. Y de aquí no salen porque están totalmente custodiados. Pero lo que me preocupa mucho aquí, pues la rueda de la fortuna, ¿no? Que nos dicen que vienen cosas que él no va a poder controlar. Y que son cosas que también están marcadas en el destino. Y acá, papá Dios, ven que es importante entender lo que son los karmas, ¿sí? No entendemos a veces por qué nos pasan cosas en esta vida. Porque no tenemos esa información que hicimos en vidas pasadas. Entonces, pues no le estoy echando yo la culpa, no. Pero aquí lo que me preocupa es que estoy viendo la muerte, ¿sí? Entonces, aquí como que las cartas me dicen, está reclutado, sí, está en un lugar trabajando, sí, está vivo, sí. Pero ¿cuándo lo van a sacar de ahí? Porque de ahí no va a salir, a menos que esté sin vida, ¿sí? El corre peligro, aquí dice, el corre peligro. Creo que estos amigos, después de que ya como que agarraron confianza, pues fue que lo levantaron o con engaño se lo llevaron a un lugar, ¿no? Como decir, acompáñame, voy acá, vamos a ver a unos cuates. Es lo que me dicen las cartas. Entonces, bueno, pues de repente ya se vio atrapado y se vio inmovilizado, ¿sí? Y con esta gente que se dedica a cosas ilícitas. Entonces, aquí, pues, que podemos pedir, pues, mucha oración por este joven y por todos los que están reclutados, este, por el que puedan salir, que haya una lucecita de esperanza para que en un descuido ellos puedan correr y puedan salir de ahí. Y también exigir a las autoridades que, pues, lleguen a encontrarlos, que desactiven a estas bandas que tanto daño está haciéndole a la sociedad. Muchas madres sufriendo por sus hijos desaparecidos. Entonces, quiero ser honesta y positiva al mismo tiempo, pero yo veo como con mucho peligro. Y, bueno, acá, ¿no? Como que, pues, algo que llega de momento y yo, pues, no puedo hacer nada. No puedo controlar. Ya es parte del destino. Es una cosa, una situación que yo tengo que vivir y que ya no está en mis manos. Es lo que me dice la lectura de Jesús Arturo. Bueno, mis amores, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ver mis videos. No olvides en suscribirte a mi canal y tocar esa campanita para que te enteres cuando yo estoy subiendo un video nuevo. Ya regreso pronto. Chao, chao. 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 Chao.